Hola, ¿qué tal, maníacos? Muy buenas tardes, estoy muy contento y muy emocionado porque estamos a dos días nada más de que dé inicio las conferencias del E3. Muchos me estuvieron preguntando, oye, Gabo, vamos a tener algún video especial en el canal y vamos a tener algo mucho mejor. Vamos a poder ver todos juntos la retransmisión totalmente en directo de prácticamente las conferencias más importantes. Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Square Enix, Ubisoft, PC Gaming, Sony, para terminar con Nintendo. Es muy importante que les aclare que no pienso hacerla de traductor porque, bueno, de entrada ni puedo. Con mucho trabajo entiendo la mayoría de lo que van diciendo ahí en vivo, pero para eso está el chat en vivo, en donde todos vamos a estar ahí intercambiando ideas, opiniones y ustedes van a ir conociendo mis primeras impresiones sobre los juegos que van mostrando en este importantísimo evento. En la descripción de este video les he dejado el enlace con una imagen que tiene los horarios y los días de las conferencias para que ustedes puedan estar presentes y no se pierdan ni una de ellas. También es muy importante que les comente que no he dado a conocer la planeación maniaca de este mes porque estoy esperando justamente a conocer cuáles son los anuncios de los lanzamientos. Una vez que conozcamos todos los detalles, entonces ya podremos definir cuáles serán los mejores juegos que podremos tener en el canal. Así que, maníacos, tenemos una cita comenzando este sábado y nos vemos en el siguiente video de Gabo Manía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos! ¡Continuos!